Muy buenas querido televidente, les quiero notificar que el boleto ganador de la lotería es... La lotería, vamos, 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 05, eso, 06, sí, sí, vamos, 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 07, eso, 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 08, se gana un premio de 10 millones de dólares Y puede venirlo a recoger cuando desee Buenas, yo soy ganador de los 36 meses, sí, venga, denme al cual Está pesado, muchisito, pero... Eh, 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 esto va a entrar, ¿qué? Pero, ¿cómo? Cállate, y dame todo lo que tú tienes, pásame la muchisla esa Monta, monta, todos los ladrones ni dejan que uno, que tú no tenías que ser a de ganar esa lotería, monta, toma Monta, 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 mira, mira eso, venga, no hay nachísla, pesa mucho, eh No loco, loco, perrata, esto es mentira, te estás viendo la ni de la idía, ah O, no loco, cállate, cállate Mi mochila Mi mochila Eh, toma esta mochila No ha pasado nada No, no, no te vayas Creo que esto te va a salir limpia de esto ¿Por qué? ¿Qué? Quítese la ropa ¿Qué? Quítese la ropa Te loco Te tengo como que tal Ya Vete, vete ahora, vete Vete Eso no era necesario, loco Ay, 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 no me vas a robar ¿La la? ¿Fuera pues? güzel ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo voy para allá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás comiendo mi comida? ¿Qué...? ¿Ajá? ¿Agua? ¿Con quién eres tú? ¡Es peor! ¿Sí? ¿Sí? Toma, toma.. Toma ¡Explícalo! ¡Explícalo! ¡Ajá! ¿Te pica? ¿Tienes picante? ¿Es para que dejes de estar cogiendo el carnet tuyo? Muy bueno, mis estudiantes. Esta pregunta vale 50 puntos a aquel que la conteste. ¿Qué estudia la Psicología? ¿Ajá? ¿Es para que la psiquiatra? ¿Qué? ¿Ajá? ¿Eso? ¿He hecho algo? ¿Eso? ¿Eso que es fotografía? ¿Eso? 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 No Me han dejado en vista No ¡Noooooooooo! Hey, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y en esta ocasión, quiero dedicarle un gran saludo a las siguientes personas. A mi querida Laila Castro. Melody Abreu. Fran Luis Martínez. Yuri Cabrera. Luis Casilla Tejeda. Brian Casilla. Ale Altista Castillo. Aroni Silverio. Rewir Remis. Glenis Egure. Y Rafael A. Armondio. Ya sabes, me podías ayudar dejando tu like, compartiendo este video y suscribiéndote. Y si quieres que te saluden, en mi proximo video solamente deja tu comentario. Nos vemos en otro video. Vídeo Vino. 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 Vídeo Vino.